¿Cuántas alegrías te está dando la afición televisiva? ¿Las plataformas? Desde luego, feliz y agradecida de la oportunidad de esta serie maravillosa que creo Manolo. Y bueno, ilusionada, pero no solo por mi nominación, sino casi lo que más feliz me hace es tener tantos compis nominados por el mismo proyecto. Hoy como que tengo un sentimiento muy de unión, de familia, de equipo con ellas y con ellos. Y eso es lo bonito de esta noche, compartirlo todos juntos, celebrar tantos éxitos. Y es que fue un rodaje maravilloso que me llevo para siempre en el corazón. Entonces estar aquí todos juntos con tantas buenas noticias al final es una suerte. Y sí, motivo para celebrar felices. Estamos todos a tope. Bueno, supongo, obviamente, es que es obvio. La vida te ha cambiado completamente gracias a Élite. ¿Cómo te sientes? ¿Hacia dónde va este depósito? O sea, ¿cuál es tu meta? Bueno, mi sueño y mi meta sigue siendo el de siempre vivir, de mi pasión que es esta, desde que soy una niña. Y mi dirección es, bueno, llevo un año, este año ha sido un año de descanso, de digerir todo lo que ha estado pasando. Y sobre todo de aprovechar la suerte que tengo de poder elegir ahora mismo los proyectos y los personajes que quiero que conformen el futuro de mi carrera. Personajes que en lo personal, en lo interior, en mi crecimiento como actriz me lleven a otro lugar, sean un reto, sean algo más allá. O que simplemente me vaya a llenar y vaya a disfrutar. Entonces, ahora feliz de poder decir que viene un montón de cine para finales de este año y el que viene. Tengo un montón de proyectos de cine. Me siento muy afortunada por ello. Además, todos son proyectazos con directores, guionistas maravillosos, equipos maravillosos. Y deseando ya volver al ruedo y a tope enfocada en lo que viene y en conformar una carrera lo más larga y, bueno, y nutrida posible. La pandemia nos ha afectado a todos muchísimo, sobre todo al sector del cine y la cultura. ¿Tú qué has aprendido de esta pandemia? No sé qué he aprendido. Madre mía, ha sido una pesadilla esto. ¿Qué he aprendido? Ya lo sabía, pero me he dado cuenta de lo insignificante que es el ser humano. No importamos nada. O sea, somos en el universo esto y mira ahora lo del volcán, mucha fuerza a la palma. Al final somos todo casualidades, coincidencias de la vida, del universo. Lo que quiero decir con esto es que hay que disfrutar el tiempo que se está aquí, que no sabemos cuánto va a ser y que no hay que tomarse nada tan importante porque nunca sabes qué va a pasar. Entonces creo que hay que darle la máxima importancia a las cosas que no la tienen para disfrutar y sufrir menos. ¿A ti te gustaría algún día pasarte al otro lado y dirigir tus propios proyectos, contar tus propias historias? Sí, me encantaría. Tengo mucho que aprender todavía. Creo que en un punto más maduro de mi carrera seguro que me lanzo, lo tengo claro. Por último, ¿un sueño que todavía no haya cumplido? Bueno, de profesionales muchos, claro, pero soy una friki. Tengo un sueño yo que es meterme en una jaula a ver tiburones blancos. O sea, tengo una obsesión con los tiburones blancos desde que soy una niña y os lo cuento así por contaros una anécdota graciosa más que contaros un sueño de trabajar con tal. Ese es mi sueño y yo tengo que hacerlo. Yo tengo que ver a un tiburón blanco en persona. ¿A México? Sí, allí lo hacen, allí lo hacen. Gracias, chao. Muchas gracias.